¿Vemos el show de goles? Claro que sí, vemos el show de las sonrisas y de las caras largas. Muy bien, vamos con la invitación de Patricia. El show de goles de esta decimoquinta fecha donde se empiezan a definir muchas cosas. Como por ejemplo que Rafaela, que había empezado en la zona casi de descenso, fíjense dónde está, peleando el campeonato, la irregularidad, con dos o tres resultados importantes. Bueno, sin ir más lejos, como arrancó Boca. Hace menos de un mes decíamos, ¿qué le pasa al Boca de Bianchi? Hoy está a dos puntos del único líder que es Nubel Solbois de Rosario. Diego Ferreira, Diego Vera por dos. Los goles de Rafaela, ganaba 3 a 1. Después llegó el descuento de Curbelo. Quilmes sumó de a tres. Qué bien le vienen estos puntos al equipo de Cervacero y que en mal el golpe que le ocasionó a Olimpo de Vallablanca. Facundo Diz, el autor del gol. Otro que sumó de a tres fue Olbois. Lo hizo en Floresta con los goles de Mauro Matos. Lucas Lich va a empatar de penal para Gimnasia Esgrima La Plata. Muy bien pateado. Agustín Toraza. La victoria para el equipo de Floresta que llegaba de esta manera. Para que se terminen los rumores, al menos por esta semana, de renuncia de Julio César Falcioni. Recordamos los problemas económicos que tiene la dirigencia de Olbois para ponerse al día con el plantel. Estudiantes. Pasó. Le salió, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, le salió. Le vamos a preguntar a Paulo Ferrari la próxima. Tiraste centro o fue al arco? Tiene una pinta de centro, pero le salió un golazo. Después, al que no le salieron bien las cosas fue Adonati. Pobre que se metió el gol en su propia valla. Fue un empate entre Estudiantes y Rosario Central. Y en la noche del Parque Independencia, el gol de David Treseguel. Claro, cómo se gritó allí en Rosario. Una verdadera multitud para enfrentar al equipo que todavía, para mí, sigue siendo el candidato que es San Lorenzo de Almagro. Sí, con el gol de Nacho Piatti, San Lorenzo que no resigna chances del título, ¿eh? Acordémonos, porque ha sacado un punto decisivo allí en Rosario. Los dos goles de César, el picante Pereira Justo, ex Unión de Santa Fe. Y le concretó los dos goles a Colón. Dos por cero la victoria de Belgrano. Mirálo al Chiqui, pobre Chiqui Pérez. Quiso rechazar, la puso al lado del palo y no podía hacer nada, Orión. Claro, así, digamos, Orión manejaba que algún delantero podía penetrar, pero que el propio Chiqui Pérez la pusiera ahí, todo no lo podía controlar. Paredes, qué golazo, qué hizo Paredes. Bueno, nos tiene acostumbrados, ¿eh? La realidad marca que hacía mucho, que no disfrutaba de la primera división y se le dio la chance y la aprovechó. Después llegaba el Catadías para el triunfo de Boca y Racing contra Berra. Y no lo tengo alejo acá. Pero el gol de Bollero para la victoria del equipo de Ricardo Caruso Lombardi sobre los de Avellaneda. Cero a cero para el olvido. Otra presentación de River, sin pena ni gloria. Vélez cero, River cero. Los invito, como le gusta a Patricia, decir quién manda. A ver, el que manda en el torneo inicial sigue siendo el equipo rosarino. Mirálo a Newells. 29 puntos. Ahí no más San Lorenzo. San Lorenzo no abandona la pelea por el título. San Lorenzo con Boca tienen 27. 25, Arsenal que juega hoy. Atentos. Faltan cuatro fechas, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Arsenal juega hoy. Hoy. Sí, puede llegar a los 28 puntos. Bien. No se extrañen que mañana, digamos, el único escolta que tiene Newells, que es Arsenal de Sarandís, y es que gana su partido. Claro, está hoy. 24 puntos, lo dicho Rafaela. Tampoco se baja de la pelea por el título. Y seguida la tabla de posiciones, ¿eh? Sí, porque tenía 23 argentinos. Y estudiantes, mirá, argentinos, ¿no? Queriendo le escapar al descenso, se mete ahí en la discusión, aunque está un poquito lejos. Claro está. Lanús, Rosario Central y Vélez tienen 22 puntos. Las primeras posiciones en el torneo inicial de primera división.